Apocalipsis capítulo 3 verso 7 al 13. Esta mañana vamos a ver Filadelfia la iglesia fiel. Así como hay iglesias infieles, hay iglesias paganas, hay iglesias frías, hay iglesias materialistas, hay iglesias que están muriendo, también hay iglesias fieles. Y Filadelfia es esa iglesia fiel. Filadelfia es una de las ciudades de Asia Menor que fue fundada por Eumenes, rey de Pérgamo, quien le dio el nombre de Filadelfia en honor de su hermano Ataló. Puso en honor al hermano de él Filadelfia porque Filadelfia significa amor fraternal, pero en el idioma griego hay cuatro tipos de palabras para amor. Hay el amor estorgen, el amor por las cosas materiales, tu guitarra, tu casa, tu carro, lo cuidas porque es tuyo y tienes un aprecio por eso porque es tuyo. Hay el amor eros, es el amor sexual, el amor de pareja, lo que te atrae a tu esposa para besarla, para acariciarla, para disfrutar de pareja, es el amor eros. También hay el amor fileo, es el amor fraternal, ese amor de hermanos, de ñaños, de compadres, de amigos, de eso que dice no te metas con mi amigo porque yo le quiero, ese amor fraternal. Y quizás Ataló tenía ese amor tan fraternal que le encantaba amar, cuidar a las personas, estar pendiente de las necesidades de ellos. Hay un cuarto tipo de amor, es el amor agape, ese es el amor de Dios en cambio. Ese dice porque tal manera amó Dios al mundo, porque tal manera Dios agapea al mundo, o sea, un amor incondicional. Los tres primeros son condicionales, amas tu carro hasta que salga otro mejor, ¿no? Amas a tu esposa hasta que conoces a otra más guapa, más joven, yo no sé. Amas a tu amigo hasta que te hace alguna estupidez. Pero el amor agape es un amor incondicional, que no cambia, que constantemente crece en vez de menguar. Entonces, por la ciudad pasaba un camino importante que conectaba a Esmirna, al oeste de Frigidia, al este. Además pasaba por ella el camino postal imperial, que venía desde Roma a través de Troas y Pérgamo. Pero la ciudad se convirtió en una fortaleza con el tiempo. Las viñas, textiles, industrias del cuero contribuían a la prosperidad de la región. Pero Filadelfia tenía un problema, vivía amenazada por los terremotos. En el 17 después de Cristo, Filadelfia, Sardis y otras diez ciudades fueron destruidas por el terremoto. Tiberios la volvió a reconstruir. Otra característica de esta ciudad eran sus numerosas festividades religiosas en la ciudad, que se apodó Atenitas. A Filadelfia la llamaban Atenitas, por las fiestas religiosas y por los intelectuales que vivían allí. ¿Cómo le llaman a Cuenca? Atenas del Ecuador, como parecido, ¿no? La cultura. Y en esa ciudad así religiosa, súper, hiper, viper, recontra religiosa, se levantó una iglesia. Y se levantó no solo cualquier iglesia, se levantó la iglesia más fiel de todos los tiempos. Una iglesia a la cual Dios no tiene nada que reprocharle. Una iglesia a la cual Dios solo alaba, alaba y alaba y dice ¡guau! De tal manera que voy a hacer que tus enemigos se vengan y se arrodillen delante de ti y reconozcan que yo soy tu Dios. ¿Quién no quisiera hacer una iglesia así, no? A la cual el Señor no tenga nada que decir, nada que reprochar. ¿Y sabe quiénes hacen ese tipo de iglesia? No el pastor, todos nosotros hacemos ese tipo de iglesia. Todos los que decimos ser cristianos podemos hacer ese tipo de iglesia. Y así comienza la historia de esta iglesia y dice Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. El destinatario de la carta como los anteriores es el pastor de la iglesia. Porque la palabra ángel significa mensajero, el que está llevando el mensaje a todos los miembros de la iglesia, a los que están escuchando. Escuche bien, uno de los peligros de los pastores o líderes es reemplazar la palabra de Dios por los conceptos humanos. Uno tiene que siempre dar énfasis en la palabra de Dios. Porque cuando uno cambia la palabra de Dios por los conceptos humanos, puede terminar perdiendo la dirección. Puede terminar alejándose de Dios. De tal manera que la Biblia dice en Hechos 20, 26, Por tanto, dice Pablo, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, estoy limpio de la condenación de sus problemas. No tengo nada que ver con ustedes. Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Dice, porque no he rehuido a anunciarlos todo el consejo de Dios. Dice, porque yo no he dejado de enseñarles toda la Biblia. ¡Wow! ¿No les parece increíble? ¿Por qué creen que estudiamos aquí libro por libro, verso por verso, capítulo por capítulo? Porque queremos conocer todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso estudiamos San Juan, por eso estudiamos Jueces, por eso estudiamos Hechos, por eso estudiamos la Biblia como estudiamos. Porque se tiene que estudiar todo el consejo de Dios. ¿No les parece maravilloso? Y Lamentaciones dice, en cambio tus profetas para ti vieron vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de descubrir lo que hay en nuestro interior, de destapar lo que está escondido en nuestro corazón. Dice, y tus profetas no descubrieron tu pecado. O sea, ¿y qué te vieron? Dice, vanidad y locura. Hicieron, te mostraron y te enseñaron cosas que no tienen ningún valor para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Lo vano, lo que no tiene contenido, lo que no tiene valor. Y extravíos, lo que te aleja de Dios en vez de acercarte a Dios. Y lo único que te acerca a Dios es la palabra de Dios. Entonces, nosotros como líderes tenemos que tener siempre ese cuidado de cuando Dios nos llama a escribir, pues a enseñar o a predicar o a instruir, hacerlo con la palabra de Dios. ¿Quién escribió la carta? Dice, lo enfatiza, dice, esto dice, no Juan sino ¿quién? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. El santo es Jesús en nuestro modelo de santidad, nuestro modelo de líder, nuestro modelo de persona. Nuestra forma de comportarse debe ser imitada a la de Cristo, el verdadero. Sabes, hoy en día tratan de vendernos todo superficial o todo artificial. Dice, Él es el verdadero. De tal manera que si tú estás buscando un líder a quien seguir, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y después, ¿qué es lo que dice? El que abre y ninguno cierra. Sabes, cuando Dios abre una oportunidad, cuando Dios abre una puerta, puede el diablo, el gobierno, el mundo entero venir contra ti, no lo van a poder cerrar. Pero también cuando Él cierra una oportunidad, ni todas las fuerzas del hombre va a poder abrirlas. Yo les hago una pregunta a ustedes, ¿quieren puertas abiertas o puertas cerradas? Todos queremos puertas abiertas, cielos abiertos, oportunidades listas. Pero dice, yo soy el que hace eso. Y quieren saber, ¿por qué hace eso? El Señor dice en el verso 8, Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta. Le vuelve, dice, mira, la puerta está abierta, la oportunidad está allí. ¿Sabes? Yo creo que Dios ha abierto muchas puertas para nosotros. Pero si o no, que no queremos las oportunidades. Queremos que alguien nos dé haciendo el trabajo. Y si pensamos que alguien nos va haciendo el trabajo, significa que nosotros no queremos ser nada. Él dice, porque dice, Diosito, ayúdame, por favor, salva a mi familia, salva a mis hijos. La oportunidad está allí. Es tu responsabilidad. Dice, yo tengo una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, está la clave. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué había hecho esta iglesia? ¿Has guardado mi palabra y no has negado? Wow. Si usted quiere ser bien visto a los ojos de Dios, estas dos cosas tiene que hacer. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Escuche bien aquí. Hay tanta enseñanza increíble. Dice, que Dios conoce lo que somos y lo que hacemos. Dios conoce dónde estás. Dios conoce lo que deseas. Porque yo conozco tus obras. Sé lo que sufres, sé lo que necesitas, sé el potencial que tienes, sé las habilidades que tienes. Yo conozco tus obras. Y el primer regalo para la iglesia es una puerta abierta. Dice, hay una puerta abierta. El señor de la iglesia en Filadelfia dice, tienes que aprovechar la oportunidad. Y la frase puerta abierta, lo encontramos cuando Pablo habló a sus ministerios, a sus ministerios en Éfeso en tres años. Y dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Pablo dice, las oportunidades no van a ser sencillas. Hay una puerta abierta, pero hay muchos adversarios. Hay mucha gente en tu contra. La puerta abierta son oportunidades para cambiar este mundo. Y cuando Dios abre una oportunidad para cambiar este mundo, aunque haya muchos adversarios, se cambiará este mundo. Pero ¿quién está queriendo hacer este cambio en este texto de Hechos? San Pablo, con su equipo de trabajo, con la iglesia. Y Filadelfia hizo lo mismo. Cambió la cultura, la forma de pensamiento, la filosofía. Todo cambió. Qué increíble, ¿no? En Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, Perseverá de la oración velando en ella, con acción de gracias, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo también dice, la iglesia tiene la responsabilidad de orar para que Dios nos abra las puertas. Por eso, cuando Dios quiere hacer algo, primero pone a su iglesia a orar. Y si nosotros queremos más oportunidades abiertas, lo primero que tenemos que hacer es orar. El problema es que queremos oportunidades, pero no queremos orar. En la oración Dios va trabajando en tu corazón. Dios te va mostrando lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, con quién lo tienes que hacer. En la oración. Y Pablo dice, oren para que Dios siga abriendo más puertas. ¿Por qué no pensar hacer en el estadio un día, no? ¿O no creen que se puede pasar a hacer eso? ¡Claro que se puede! Pero lo primero que tenemos que hacer es que dice, orar, ora para que se abra las puertas. ¿Y cómo era la iglesia en Filadelfia? Dice, tienes poca fuerza. No era una iglesia grande, poderosa, de dinero, de gente famosa. Dice, tienes poca fuerza. Escuche bien, la fortaleza de una iglesia no es del número, no es del dinero, no es del carisma, no es la fama de los líderes, no es en dónde estás ubicado. Aunque tienes poca fuerza, que dice, no has negado mi palabra, no has negado mi nombre. Una iglesia que es fiel a la palabra de Dios es una iglesia poderosa. Es una iglesia que puede trastornar el mundo. Cuando cumple, cuando cuida, cuando protege la palabra. ¿Sabes? Muchas historias en la Biblia nosotros tenemos cuando Dios ha hecho cosas grandes con cosas pequeñas. Como cuando David mató a Goliat. Como cuando Gedeón, que era un hombre que estaba viviendo en la oscuridad, en la escena más corrupta de Israel, se levantó y cambió a Israel. Y qué decir del mismo San Pablo. Pablo en el original significa pequeño. Pero cómo Dios usó un hombre tan pequeño e hizo cosas tan grandes que hasta el día de hoy se recuerdan. Y no solo en la iglesia, sino también en los libros seculares. Porque es San Pablo, Saulo de Tarso, Roma, Israel. Israel, todos ellos hablan acerca de quién era este hombre. Pero algo tan pequeño fue usado para ser algo tan grande. No se trata de la fuerza, de tu apellido, de tu edad. No se trata de eso. Se trata de tu corazón. De que seas fiel a la palabra de Dios. Que no niegues quién es Jesús en tu vida. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué avergonzarse de Él cuando Él dice, si no haces eso, te voy a dar una oportunidad que nadie la tiene y la vas a disfrutar. Era una iglesia, amigos, donde la palabra de Dios era predicada, donde la palabra de Dios era expuesta, donde los creyentes anhelaban ser instruidos, donde los creyentes llegaban temprano, decían aquí está mi Biblia, marcaban, tomaban notas, etc. Esa era una iglesia increíble. El Salmo, él les dije esto, el Salmo, en Isaías 28, 10, dice, escuche bien, esta es la forma como enseñamos la Biblia. Dice, me encanta, porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento, mandamiento sobre mandamiento, reglón tras reglón, reglón tras reglón, un poquito allí y un poquito, dice, esa es la forma de estudiar la Biblia. No se estudia por un poquito de por acá, o sea, no, reglón tras reglón, o sea, línea tras línea, palabra por palabra. ¿Saben? Si yo quisiera enseñar palabra por palabra, diez vidas necesitaría para enseñar toda la Biblia. Y hay gente que dice, ¿y ahora qué enseño el domingo? ¿Cómo que enseño el domingo? Está la Biblia, o sea, increíble, ¿no? Esa es la forma de enseñar a tus hijos, es la forma de estudiar tú la palabra de Dios, reglón tras reglón, línea tras línea, de tal manera que dices, wow, estoy recibiendo todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Un hombre quedó ciego y quiso leer la Biblia por el sistema Braille, pero descubrió que sus dedos no tenían sensibilidad, así que usó su lengua para leerla y después de haberla leída cuatro veces, quería seguir conociendo más de la Biblia. La pregunta es, ¿cómo está nuestro deseo por la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro anhelo por seguir leyendo y escudriñando? Un pueblo que tenga el anhelo, el deseo por leer la Biblia, será un pueblo que tendrá puertas abiertas para cambiar este mundo. ¿Y por qué, dice usted? ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué en otra cosa? El Salmo 138.2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque Dios, dice, ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Una iglesia que no enseña la Biblia tiene graves problemas. Una iglesia que ha reemplazado a la palabra de Dios por su tradición, por sus liturgias, por su religión, es una iglesia que está en oscuridad. Porque la primera iglesia en el libro de Hechos no enseñaba otra cosa que no sea la Biblia. Se conocían de memoria. Y como dice Pablo, todo el consejo de Dios y todo aquello que contradizca el consejo de Dios es una iglesia que no respeta la palabra de Dios. ¿Cómo ser la idolatría? Porque la Biblia prohíbe literal, textual, que eso está mal. Una iglesia que aprueba el divorcio, el matrimonio homosexual, eso va directamente contra la Biblia, porque la Biblia lo dice que eso está mal. Yo sé que hay ciertos casos donde hay que salir corriendo de un matrimonio, pero el ideal de Dios es que no. Entonces, el Salmos 37.5 que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esta iglesia era una iglesia que confiaba en el Señor porque no habían negado su nombre. ¿Cuántos de ustedes se han avergonzado de ser cristianos? O ni saben que son cristianos ustedes sus amigos, ¿no? Que dice, no has negado mi nombre. ¿A dónde iban ellos? Decían, yo amo a Jesús, yo creo en Jesús. Llevaban una Biblia, invitaban a sus amigos a la iglesia. No venían solos ya por años, invitaban a alguien porque decían, yo no voy a avergonzarme de Jesús. Ellos tenían claro lo que Jesús decía, el que me niega a mí, yo le negaré a Él. Y como ellos no le han negado a Jesús, dice, hey, yo les abierto una puerta increíble, la cual nadie puede cerrar. La pregunta es, ¿se avergüenza usted de cargar una Biblia y profesar su fe? Tengo otra pregunta, ¿tiene una Biblia? ¿Tiene una Biblia? ¿Tiene una Biblia? ¿Tiene una Biblia? ¿Seguros? ¿La leen? ¿La estudian? ¿La comparten? ¿La enseñan a otros? Ese libro ha cambiado naciones, amigos. Verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Increíble. Marquen su Biblia ese verso. Ese verso me da un poder increíble de pasión, de inspiración, de jamás rendirme. Dice yo voy a hacer que tus enemigos, aquellos que se burlan de ti, aquellos que dicen que el cristianismo es una estupidez, aquellos que defienden la evolución, aquellos que defienden el matrimonio homosexual y ridiculizan la palabra de Dios, aquellos que están en contra de ti, dice haré que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué excelente verso bíblico. Públicamente el Señor va a reconocer yo amo a Juan, yo amo a Pedro, yo amo a Luis, yo amo a María, yo amo a Andrea. Públicamente. Ese día va a llegar amigos y me doy, quizás estoy más seguro que ese día es pronto. Este es el segundo regalo a esta iglesia, es que sus perseguidores, los que se oponían al Evangelio, la sinagoga de Satanás que hace referencia a los judíos de ese entonces que perseguían a la iglesia y se burlaban de ellos, van a tener que reconocer que Dios amaba a esa iglesia. Sin importar el dolor, el sufrimiento, la persecución, Dios dice yo voy a dejar en claro que te amo y lo van a saber. Wow, increíble, ¿no? ¿No les parece algo espectacular esto? Este es un beneficio increíble, dice quiero que sepan que yo amo a esa persona y no solo dice no los vas a ver de rodillas ante ti. ¿Cómo se llama eso en el liderazgo? ¿Cómo se llama eso en la autoridad? ¿Cómo se llama eso en la justicia? Que reconocerán que tú eres mejor que ellos. Un día lo harán y lo harán y un día no solo lo harán unos sino harán todos. Filipenses 2.10 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuántas rodillas? Toda rodilla. Dice de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este texto es profético. Toda rodilla se doblará un día a los pies de Jesús. ¿Cuándo lo será? Ya vamos a ver más adelante. Siguiente verso. Dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es el tercer regalo que el Señor nos va a guardar de la prueba y usted se pregunta ¿qué prueba? ¿Sabía que hay un fin en este mundo? ¿Sabía que este mundo se va a destruir? Entonces la pregunta es ¿qué prueba? La prueba que ha de venir dice sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra? La iglesia de Filadelfia y otras de Asia enfrentaron persecución, burlas pero Dios los dio fortaleza y la protección para que resistan. Un día las cosas serán más difíciles para este mundo y la iglesia no estará. La frase los que moran sobre la tierra se mencionan varias veces en Apocalipsis y se refieren a los que no han creído en Jesús que seguirán al anticristo y que serán objeto de la ira de Dios. Cristo promete que los creyentes no pasarán por la tribulación que se describen del capítulo 4 en adelante del libro de Apocalipsis la iglesia será arrebatada quitada de este mundo porque cuando Dios ha querido enviar un juicio sobre la tierra Él ha cuidado a los que son suyos cuando envió el diluvio ¿a quién protegió? A Noé Dios protegió a Noé cuando envió el juicio sobre Sodoma y Gomorra ¿a quién protegió? a Lot y va a haber un tercer juicio que será global final al cual la iglesia va a ser también protegida por el Señor ¿cuándo ocurrirá esto? dice luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras en el calendario profético un día la iglesia será raptada quitada de este mundo ¿por qué? porque sobre este mundo vendrán todos los juicios que describe el libro de Apocalipsis todos los juicios del capítulo 4 en adelante serán literalmente ejecutados aquí y la pregunta es ¿cuándo ocurrirá? nadie lo sabe pero la Biblia dice que tiene que mirar las señales ¿cuántos de ustedes han leído Mateo 24? dice Mateo 24 habrá guerras y rumores de guerras habrá terremotos habrá engaños habrán falsos cristos pero una de las cosas que realmente todos los tiempos han habido guerras pero lo que sí tenemos que estar claros es que los terremotos han sido más frecuentes dice que habrán pestes enfermedades habrá todo ese tipo de cosas en Mateo 24 ¿y qué hemos visto esta semana en el mundo entero? ¿qué ha pasado? estamos a punto de una guerra nuclear con Corea del Norte un botón y destruye la humanidad un botón y destruye el planeta totalmente y estamos con los líderes más inestables de toda la historia en este momento las democráticas con líderes inestables como Donald Trump como el presidente de Corea del Norte también vemos como la naturaleza está destruyendo totalmente el planeta los terremotos las lluvias las inundaciones y usted dice ¿en serio? es Dios hablando claramente y un día eso es nada comparado con lo que se vendrá después del capítulo 4 de Apocalipsis dice Filipenses más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Señor al Salvador nuestro Señor Jesucristo ¿a dónde pertenece usted a la tierra o al cielo? dice nuestra ciudadanía está ¿dónde? en los cielos entonces si nuestra ciudadanía está en los cielos ¿por qué vivimos como si esto nos perteneciera? hay que dejar un legado hay que hacer un impacto hay que influir hay que cambiar este mundo pero siempre con la seguridad de que nuestra ciudadanía está en los cielos a donde tú vas tienes que dejar una huella y si Dios nos ha dejado en este lugar para dejar una huella hay que dejar una huella grande las puertas que Dios ha abierto hay que aprovecharlas para que digan por aquí pasaron los cristianos por aquí cambiaron algunas familias este hombre o esta mujer es importante verso 10 11 perdón dice aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona que es lo que está diciendo Dios no pierdas lo que yo ya te he dado no sueltes lo que tienes en tus manos lo que está diciendo es cuida lo que te he dado porque vengo pronto sea un buen mayordomo de las bendiciones que Dios te ha dado yo creo que cada uno de ustedes tiene una familia tiene un trabajo tiene un ministerio tiene su vida y la cual usted tiene que cuidarla tiene que protegerla es suya nadie lo va a hacer por ti por eso reten lo que tienes tu fe tienes que cuidar tu fe en un mundo de engaño tienes que continuar creyendo en Dios en un mundo de mediocridad tienes que seguir siendo excelente reten las cosas las personas las posiciones que Dios te ha dado reten cuídalas porque dice yo vengo pronto que quiero decir con esto no pierdas un diamante por coleccionar piedras hay mucha gente que ha dejado la fe por tonterías es que allí nadie me abraza ahí no me dan la bienvenida ahí no me ven bien y a mí qué hay gente que parece que en su agenda de vida está destruir su familia parece que en su agenda está acabar con los hijos acabar con la esposa parece que en su agenda está acabar con esta sociedad en la vida de ciertos hombres y entonces qué quiero decir con esto de que no pierdas un diamante por coleccionar piedras nos conformamos con poco con cosas que no tienen valor con cosas que no tienen significado y olvidamos la trascendencia y cuando olvidas la trascendencia has perdido el rumbo la trascendencia es una de las metas más grandes que debe tener todo ser humano en especial aquellos que quieren ser líderes que cuando no estamos que nuestras huellas sigan siendo frescas que nuestra forma de pensar siga cambiando el pensamiento de las otras personas verso 12 que dice al que venciere yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo que increíble aquí dice algunas cosas del Señor a esta iglesia promesas a los vencedores te haré columna en el templo de mi Dios que significa eso después de los terremotos que sacudían la región donde estaba Filadelfia lo único que daba era las grandes columnas de los templos y la columna significaba estabilidad y seguridad lo que Dios está diciendo es esto Dios es el único que nos puede dar estabilidad y seguridad en medio de los turbulentos terremotos de nuestra vida y cuáles son esos terremotos turbulentos de nuestra vida cuáles son la violencia la necesidad la enfermedad la soledad el rechazo en medio de esos terremotos turbulentos de nuestra vida el único que nos puede mantener de pie y sostenernos a pesar del terremoto es Dios en quien estás tú confiando para permanecer de pie sabes el dinero puede ser estabilidad pero lo perdí todo de repente y para permanecer de pie hay que estar agarrado de Dios porque hay mucha gente cuando pierde una relación pierde una novia pierde un esposo pierde un dinero se acaban sus vidas y se acaban sus vidas porque no han creído en esa promesa que dice que te haré un templo te haré un pilar que nunca nadie podrá moverlo después dice nunca más saldrás de allí Dios quiere que disfrutemos de su presencia quiere que nosotros disfrutemos de intimidad con él porque él es nuestra provisión la pregunta es quien quiere salir de un lugar que se le trata como un rey quien quiere dejar un espacio donde es amado donde es valorado donde es querido quien quiere dejarlo después dice marcaré el nombre de Dios en tu vida y el nombre del lugar donde vivirás en la antigüedad para honrar a una persona se le dedicaban una columna especial en un templo y allí se escribía a su nombre era una forma de reconocimiento por la fama o las cosas que hacía Dios dice a los creyentes de Filadelfia no traten de buscar los reconocimientos del mundo porque yo les honraré escribiendo su nombre será recordado pregunta por cuánto tiempo creen que su nombre será recordado en este mundo cuando deje en este mundo por cuánto tiempo su nombre será recordado cuando deje en este mundo el mismo instante que dejes de respirar que partas a la eternidad por cuánto tiempo creen que te van van a recordar mi abuelito hace dos semanas tres semanas es como si nunca hubiese estado y a pesar que vio con nosotros 86 años para mucha gente él es nadie pero para nosotros todavía sigue siendo especial pero no solo se trata de dejar un impacto en tu familia se trata de dejar tu nombre grabado en la historia y la iglesia tiene que levantarse a escribir su propia historia la iglesia del siglo XXI porque la iglesia de los siglos anteriores hizo bien su trabajo que hasta el día de hoy usted nunca podrá olvidar hombres como Juan Joss Charles Spurgeon John Wesley Chuck Smith San Juan San Pablo San Pedro estos hombres escribieron sus nombres profundamente en la historia y es lo que necesitamos ahora muchachos hombres que desde jóvenes comiencen a escribir su nombre en piedra y no en arena porque el Señor dice tu nombre jamás será olvidado dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias dice escuchen lo que están recibiendo guarden lo que están siendo instruidos que lo que están aprendiendo aquí no se olvide al salir de este lugar escuche bien esta iglesia donde ustedes están sentados ahora es una iglesia quizás no muy grande no con muchos recursos pero si les si yo me pusiera contar como Dios ha hecho cosas increíbles con esta iglesia sabes quizás toda esa gente que usted ahora ve la televisión los políticos que están en la corrupción y todo lo demás todos ellos han escuchado cuando han escuchado de mí significa que han escuchado de esta iglesia el mensaje que se han tenido sentados en el piso por horas estudiando la Biblia que ellos no hayan recibido que ellos no hayan aprendido problema de ellos pero el Señor nos ha dado esas oportunidades increíbles y que decir lo que acabamos de hacer el jueves es una muestra tan sencilla de lo que Dios es capaz de hacer y sabes una cosa yo creo que el 70% de las personas que fueron allá no fueron invitados nuestros fueron invitados por Facebook porque cuando pregunté quien vino porque vio Facebook vieron cuantos alzaron la mano eso significa que nosotros no estamos haciendo el trabajo o sea aprovechando la oportunidad que Dios nos ha dado y si queremos dejar una huella en la historia tenemos que aprovechar esa oportunidad gracias a Facebook wow le llevó a mucha gente que ni siquiera conocía del Señor lo que Dios es capaz de hacer escuche bien Jesús dijo si ustedes no lo hacen Instagram Twitter Facebook lo hará ellos los invitarán a la iglesia a la gente y lo hizo porque así es Dios póngase de pie hay un tiempo para oír la voz de Dios la cual todo ser humano ha deseado hoy es ese día Señor te damos muchas gracias por esta mañana gracias por tu amor y por tu misericordia gracias por recordarnos que somos amados gracias por recordarnos que es tu palabra la que hace que tu pueblo crezca sea fuerte Señor y tu favor y tu gracia están con aquellos que aman tu palabra y no niegan tu nombre queremos ser y hacer esa iglesia Señor en el nombre de Jesús Amén Amén